Impel Down, también conocida como la Gran Prisión Submarina, es una cárcel controlada por el gobierno mundial junto con el comando de la marina y anteriormente Ennis Lobby. Esta es la cárcel con mayor seguridad, de hecho está situada de forma estratégica para que el acceso sea prácticamente imposible para cualquier embarcación ajena a las instituciones oficiales. Está ubicada bajo el agua, en medio del Camp Belt, esto implica que la infraestructura está rodeada de reyes marinos. Y como he comentado anteriormente, además está custodiada por las fuerzas de guerra de la marina. Tiene 6 niveles clasificados según el nivel de peligrosidad que suponen los presos. La gente compara el infierno con esta prisión, ya que aquí se concentran los fugitivos más poderosos del mundo. Yo soy One Piece Jitsi y en el día de hoy vamos a hablar acerca de los 15 prisioneros más peligrosos que una vez tuvo Impel Down. Inazuma es un revolucionario y un okama que sirve a las órdenes de Emporio Ivankov. Por su pertenencia fue encarcelado en el nivel 5 de Impel Down, pero Ivankov lo liberó y lo llevó al nivel 5.5. Debido a los poderes de cambio de género de Ivankov, Inazuma ha aparecido tanto como hombre como mujer. En cuanto a su poder, Inazuma consumió la fruta Choki Choking Mii, que le permite transformar partes de su cuerpo en tijeras y manipular todo lo que corte como si fuera papel. Fue de vital importancia para el plan de fuga de los prisioneros de Impel Down. Además, pudimos ver su poder tras la muerte de Ace, ya que junto a Emporio Ivankov se enfrentó a Kainu para así proteger a Luffy. El siguiente de la lista es Galdino, también conocido como Mr. 3, un antiguo agente de Baroque World. Mr. 3 ayudó a Luffy a mantener a Raya Magellan y ayudó a Baggy a liberar a los prisioneros de Impel Down. Además, en Marineford junto a Luffy protegió y liberó a Ace. Cuando la guerra terminó, se convirtió en miembro de la alianza de Baggy y Alvida. Después de que Baggy se convirtiera en un Shishibukai, la alianza evolucionó hasta convertirse en la organización del inframundo conocida como Baggy's Delivery, de la que actualmente forma parte. Bentham, también conocido como Bonkurei, es un antiguo agente de Baroque Works y Unokama. Aunque en su día fue enemigo de Luffy como parte de Baroque Works, ambos se hicieron rápidamente amigos, lo que llevó a Bonkurei a sacrificarse por Luffy tanto en Alabasta como posteriormente en Impel Down. Actualmente es la nueva reina de la tierra de Unokama, en el nivel 5.5 de Impel Down. Y aunque a lo mejor no es la persona más poderosa de esta lista, estoy seguro que es la persona, no Mugiwara, que más sabe lo que significa la palabra Nakama, que sabe lo que es sacrificarse para ayudar a Luffy a lograr su objetivo. Baggy es el capitán de los piratas Baggy, y un antiguo aprendiz de los piratas de Roger. Fue capturado por el gobierno mundial y ha enviado a Impel Down debido a un error por descuido. Como resultado, el resto de la tripulación fue obligada por la vida a dejarlo solo. Sin embargo, tras una serie de acontecimientos dentro de la gran prisión, Baggy escapó y reclutó a muchos criminales. Todos ellos, en realidad, más poderosos que él. De este modo, Baggy fue invitado a unirse a los Shishibukai. Aunque pueda parecer que no es tan poderoso como otros personajes que ya han aparecido en esta lista, considero que su fruto del diablo le permite sobrevivir a las grandes batallas. Como cuando se enfrentó a la tripulación de Barba Blanca con los piratas de Roger o en la misma guerra de Marimfo. Además, si ha conservado el título de guerrero del mar, se supone que su poder podría incluso haber aumentado. Death Bones es un antiguo cazarrecompensas que se unió a los Baroque Worlds, y fue el agente de mayor rango. Esto implicaba ser el más fuerte bajo el mando del propio Crocodile. Tras los acontecimientos del arco de Arabasta y la derrota ante Zoro, fue capturado y enviado a Impel Down. Aunque perdió contra Zoro, Bones es un hombre muy peligroso y extremadamente fuerte. Ha consumido la Supa Supa no Mi, una fruta del diablo de tipo paramecia que le otorga la capacidad de convertir cualquier parte de su cuerpo en afiladas cuchillas de acero. Con esta habilidad puede ser inmune a los daños físicos adoptando la dureza del acero a su cuerpo. De hecho, solo hemos podido ver a Zoro y a Mid-Hawk herirle de gravedad. Emporio Ivankov es la reina del reino de Kamavaka. Es conocida como el rey Okama, y también como una persona milagrosa. Además, es uno de los comandantes del ejército revolucionario. Anteriormente fue un prisionero de Impel Down retenido en el nivel 5, y posteriormente pasó a vivir en el paraíso Okama secreto, en el nivel 5.5. Pero desde entonces ha regresado a su puesto como reina del reino de Kamavaka. Para medir su fuerza, sabemos que fue prisionero del nivel 5 de Impel Down, el cual es después del nivel 6 el nivel más bajo y terrible de la cárcel. Además, sabiendo que es un comandante del ejército revolucionario, podemos referirnos a Emporio Ivankov como el Okama más poderoso que conocemos actualmente. Sir Crocodile es el antiguo presidente del misterioso sindicato del crimen Baroque Works. Fue presentado originalmente como un Shishibukai, pero posteriormente fue despojado de su título, tras intentar tomar el control del reino del desierto a la basta. Gracias a Luffy consiguió escapar de Impel Down, y fue a Marineford para participar en la guerra. Después, él y su subordinado Dust Bones decidieron dirigirse al nuevo mundo. En Impel Down, Crocodile fue de las pocas personas que toleró el bautizo de agua hirviendo sin vacilar, lo que se considera una hazaña impresionante. Sé que mucha gente no estará de acuerdo en poner a Sir Crocodile en esta posición, debido a que Luffy lo derrotó en su momento en a la basta, pero recordemos que fue encarcelado en el nivel 6 de Impel Down, donde se mantienen los peores criminales del mundo. Álvaro Pizarro, también conocido como el Rey Corrupto, fue uno de los criminales condenados a cadena perpetua en el nivel 6 de Impel Down, ya que sus crímenes fueron tan atroces que tuvo que ser borrado de la historia. Desde entonces ha sido liberado por Marshall T. Teach, y se ha convertido en miembro de los Piratas Barba Negra. Aunque sus habilidades no han sido completamente definidas, debemos de tener en cuenta que fue uno de los cuatro sobrevivientes a la masacre del nivel 6 cuando llegó Barba Negra. Además, que forma parte de la tripulación que los Muigwaras tendrán que superar si quieren obtener en One Piece. Vasco Shot fue uno de los criminales legendarios que fue condenado a cadena perpetua en el nivel 6 de Impel Down. Fue liberado también por Marshall T. Teach, y actualmente es miembro de su tripulación. Durante el salto temporal, Vasco se ha convertido en uno de los 10 capitanes titánicos, concretamente custodia el octavo barco. Sobre su fuerza no se sabe casi nada, Sin embargo, es lo suficientemente fuerte como para haber sido recluido en el nivel 6 de Impel Down, donde solo se encuentran los peores y más peligrosos criminales del mundo. San Juan Wolf es un enorme gigante, conocido como el Acorazado Colosal, por su tamaño, y fue originalmente uno de los criminales legendarios que recibió una sentencia de cadena perpetua en el nivel 6 de Impel Down. Finalmente fue liberado de la prisión por Marshall T. Teach, y desde entonces se ha convertido en un miembro de los Piratas Barba Negro. Aunque sus habilidades todavía no se han mostrado, al igual que sus compañeros de tripulación, fue capaz de sobrevivir al nivel 6 de Impel Down. Además, a pesar de su tremendo tamaño, de alguna manera pudo llegar a Marineford sin ser detectado hasta que estuvo justo detrás del edificio del Cuartel General de la Marina. Un hecho curioso cuanto menos. Sabemos que es consumidor de una fruta del diablo de tipo paramecia, que le ha permitido tener un tamaño mucho mayor al de los gigantes normales. En el top 5 nos encontramos con Katerina Devon, quien fue la pirata femenina más peligrosa que fue encarcelada en Impel Down en toda la era de los piratas. También fue liberada por Marshall T. Teach, y aunque conocemos muy poco acerca de sus habilidades y poderes, sabemos que Barba Negra reclutó solo a los prisioneros más fuertes del nivel 6, y evidentemente Katerina fue uno de ellos. Además, conocemos que ha sido elegida como capitana del sexto barco. Esto es un indicativo de la confianza que Teach tiene sobre sus poderes. Jinbe era el segundo capitán de los Piratas del Sol después de Fisher Tiger, y un antiguo Shishibukai, que alcanzó el cargo hace 11 años. Poco después de la captura de Ace, Jinbe también fue encarcelado en Impel Down, por ser el único miembro de los Shishibukai que rechazó la convocatoria del gobierno mundial, para así enfrentarse a los Piratas de Barba Blanca. Actualmente, Jinbe es oficialmente el décimo miembro de la tripulación del Sombrero de Paja, y el noveno en unirse a la tripulación de Lufo. En cuanto a su poder, al ser un Jiojin, Jinbe posee una fuerza física inmensa, siendo uno de los más potentes vistos hasta el momento. Su mayor demostración fue cuando logró sacar por la fuerza a Big Mom del Thousand Sunny, y nuevamente hizo la misma hazaña en Wano, cuando la alejó del domo principal trabajando en conjunto con Nico Robin. Bueno, y como no, en el top 3 de esta lista tiene que estar Ace, el hijo del Rey de los Piratas, el comandante de la segunda división de los Piratas Barba Blanca, y el antiguo capitán de los Piratas de Spain. Perseguido por el gobierno mundial por su linaje, Ace fue capturado y condenado a muerte, lo que dio lugar a la batalla de Marínfort en un choque de poderes. Ace fue liberado, pero sacrificó su vida para proteger a su hermano menor Luffy de las manos de Akain. Sobre sus poderes me gustaría hablar en otro vídeo, en la sección donde teorizamos acerca de las habilidades de distintos personajes de One Piece. No dudéis en dejarme en los comentarios si queréis sonar a este vídeo. Shiro de la lluvia era el jefe carcelero de Impel Down, hasta que fue encarcelado por su excesiva violencia hacia los prisioneros. Debido al motín provocado por Monkey y Luffy, y a la llegada de Marshall D. Teach, fue liberado temporalmente para ayudar a sofocar el motín. Sin embargo, en lugar de enfrentarse a los piratas, Shiryu ayudó a Teach y finalmente decidió unirse a su tripulación. Actualmente es el capitán del segundo barco de los piratas de Barba Negra, un indicativo más de la confianza que Teach tiene sobre su fuerza. Y ya en el top 1 de esta lista nos encontramos con Shiki el León Dorado, el almirante de los piratas del León Dorado. Durante la guerra de Roger fue una de las figuras más poderosas de la época, estando a la altura de Sengoku, Garb, Barba Blanca y Roger. Shiki es el primer prisionero que escapó de Impel Down sin ayuda. Para medir su poder solo hace falta recordar sus batallas más importantes. Participó en la Head War, combatió contra Shengoku y Garb en Marineford, formó parte de la tripulación de Rocks y se enfrentó en múltiples ocasiones a Goldie Roger. Y hasta aquí el vídeo Nakamas, espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si es así, no olvidéis dejar un like, suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos, comentar para saber qué os ha parecido y uniros a la comunidad de Discord para enteraros antes que nadie de las novedades del canal. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.